¡Listo! Estamos empezando acá con nuestra clase de matemáticas. Vamos a tener aquí a la mano qué vamos a resolver el día de hoy, de qué vamos a trabajar, qué ejercicios vamos a tener para hacer esta interpretación matemática y mientras que arrancamos acá nuestra diapositiva, mira lo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? A ver, en la parte de las matemáticas cotidianas, que es lo que hemos estado trabajando durante los últimos programas, hemos estado relacionando la matemática con la vida diaria, no está desligada de nosotros. ¿Y en qué situaciones podemos nosotros resolver algún tipo de problema o alguna cuenta que necesitemos hacer donde vamos a utilizar las operaciones básicas elementales que hemos trabajado hasta ahora, que son la suma, resta, multiplicación y división, y lo más importante de todo es que sería con material concreto. Podemos utilizar la caja divisora, nuestro abaco, nuestra pizza multiplicadora para recordar las tablas de multiplicar. Entonces vamos con la primera situación. Vamos a ver el primer problema. A ver, aquí hay una pelotita de tenis, mira esa pelota bonita, y dice, En una caja se tienen 76 pelotas de tenis, todas son verdes, menos 35 que son blancas. La pregunta es, ¿cuántas pelotas verdes hay? Entonces, ¿qué hacemos acá? Buscamos siempre la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué queremos saber nosotros? ¿Cuántas pelotas verdes hay? ¿Dónde? Hay una caja que tiene 76 pelotas de tenis. Ahí tenemos una cantidad total. ¿Verdad que sí? Listo. Todas son verdes, menos 35 pelotas que son blancas. Entonces ahí dices, si tenemos un total de pelotas que son 76, para poder saber cuántas pelotas verdes hay, que sería nuestra pregunta, ¿qué operación matemática podemos implementar aquí para poder resolver esto? ¿Una suma? No, ¿verdad que no? Una suma no porque ya este es el total. Si esta fuese una cantidad de pelotas verdes y estas blancas y quieres saber cuánto es el total, ahí sí la tendríamos que sumar. Ya te están dando el total y te dicen cuántas son blancas y quieres saber cuántas son verdes. Por lo tanto, la operación matemática que aquí nos permite resolver esta situación sería una resta. Y tendríamos que restar 76, quitarle 35. Entonces allí ya hiciste el primer análisis. Buenísimo. Ya sabes qué operación matemática vas a realizar. Si quieres lo puedes resolver de la manera tradicional o nos vamos a trabajar con nuestro abaco. Mira que tenemos acá nuestro abaco para recordar cómo hacer estas operaciones, de lo que serían las unidades, las decenas, y podemos practicar con material concreto. Entonces, ¿a cuál de los dos números se le va a quitar? El minuendo. ¿Recuerdas los términos de la resta? El minuendo al que se le va a quitar, que es el total, son 76. Son 6 unidades y 7 decenas. Y empezamos acá. Son 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Son 7 decenas. Y agarramos las 7 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 decenas. Listo. Aquí tenemos nuestro 76. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a quitar 35. ¿Cuántas unidades tiene el número 35? 5 unidades. ¿Cuántas decenas tiene el número 35? 3 decenas. Y bueno, vamos a quitarle entonces esas 5 fichas. 5 unidades. Quitamos 1, quitamos 2, quitamos 3, quitamos 4 y quitamos 5. ¿Por qué quitamos? Porque estamos restando. ¿Cuántas quedaron? Mira que quedó una solita. ¿Qué significa eso? Que nos vamos para acá y esta resta sería un 1. Que 6 menos 5 da 1. Ahora vamos con las decenas. Son 7 decenas y hay que quitarle 3. Entonces quitamos 3 fichas. 1, 2 y 3. ¿Y cuántas nos quedaría si quitamos esas 3? 1, 2, 3 y 4 fichas. ¿Qué significan esas 4 fichas? Que es el resultado de restar 7 menos 3 y daría 4. El resultado que tú obtienes, recuerda que tienes que interpretarlo. No llegas al final y lo dejas ahí ya. ¿Cuál es la pregunta? Dices, ¿cuántas pelotas verdes hay? ¿Y si te la resta? Sí. ¿Cuántas son? 41. ¿Qué significa el resultado? Que pelotas verdes serían en total esas 41 pelotitas. Que si tú sumas 41 pelotas verdes más las 35 que son blancas, 41 más 35, si tú la sumas, debe darte el total que es igual a 76. Recuerda que la suma y la resta son operaciones inversas y eso también te ayuda a comprobar que la resta esté bien hecha. Por eso cuando hacemos la resta y hacemos ahora la suma al revés, tiene que darte el número de arriba. Mira, 1 más el 5, mira que da 6. Y 4 más el 3, da 7. Y con eso compruebas que la resta está bien hecha. Si no te da el valor de arriba, tienes que revisar y corregir porque la suma tiene que cumplir. Y de esa forma ya tenemos nuestro primer planteamiento. Dijimos, de la situación, la operación matemática que nos funciona a nosotros, sería la resta. Vemos cuáles son los datos. Podemos restar directamente así si tenemos ya la práctica. Pero lo ideal es tener, digamos, ese contacto con material concreto para recordar. ¿De acuerdo? Sobre todo para las restas pidiendo prestado, que son bastante necesarias en el abanque. ¿Ok? Entonces, ya tenemos acá nuestro primer planteamiento. Y decimos, muy bien, ya tenemos claro que siempre vamos a buscar qué nos preguntan, qué información nos están dando a nosotros para poder resolver lo que queremos. Y el plan de acción. Siempre tener presente en nuestra mente un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Tener un camino trazado, un horizonte hacia donde tú vas. ¿Listo? Vamos con el siguiente planteamiento acá. Mira lo que dice. La entrada a un parque cuesta $4,300 pesos para los adultos y $2,000 pesos para los niños. Si van dos adultos y tres niños, ¿cuánto costarán todas las entradas? ¿De acuerdo? ¿Cuánto van a pagar por el total? Entonces, aquí dices, ok, es un parque, ¿cierto? Es un parque en donde van a comprar unos tiquetes, unas entradas para poder ingresar. Entonces, cada uno tiene que costearla. ¿Cuántas personas fueron? Dos adultos y tres niños. Si son dos adultos y tres niños, estamos hablando de cinco personas. Solamente multiplicaríamos, atención a esto, solamente multiplicaríamos por cinco si todas las entradas tuvieran el mismo costo. Si yo te digo a ti, las entradas, cualquiera que tú quieras, vale $2,000 pesos. Y tú dices, ah, bueno, no importa si es adulto o niño, son $2,000 pesos, ¿cuántas personas son? Cinco. Y multiplicamos $2,000 por el cinco. Y con eso resolvemos. Aquí no sucede eso. Aquí hay un valor para los adultos, hay un valor para los niños y tenemos que saber cuánto es el total para cada uno. Y a su vez, si quieres saber cuánto van a costar todas las entradas, entonces, cuánto necesitas para los adultos, cuánto necesitas para los niños. Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos esas dos cantidades porque necesitamos saber el monto total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esto. Tenemos aquí, vamos a colocar acá, adultos. Los adultos. Para nosotros, ¿cuántos son? Dos adultos. Son dos. Y para los niños, vamos a colocar acá los niños, ¿ok? ¿Cuántos niños son? Vemos la información, mira, son tres niños. Muy bien, son dos adultos y tres niños. Ok. ¿Cuánto cuesta la entrada para cada uno? Para los adultos, leemos la información. La entrada para un parque cuesta $4,300 para los adultos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Los adultos serían 2 por $4,300. Ahorita vamos a hacer la operación. Estamos aquí analizando qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y los niños, son tres niños. ¿Cuánto cuesta la entrada para cada niño? Son $2,000 para los niños. Bueno, entonces vamos a multiplicar 3 por los $2,000. Después de que hagamos esas dos multiplicaciones, ¿qué vamos a hacer? Ahora sumamos las cantidades. Y ahorita te voy a dar un truquito para que veas cómo podemos ahorrarnos rápido la cuenta en esa multiplicación. Atento allí. Mira, el resultado de esta multiplicación nos va a decir cuánto necesitamos para las entradas de los adultos. Y el resultado de esta otra multiplicación nos va a decir a nosotros cuánto necesitamos para la entrada de los niños. Los dos valores que coloquemos acá los tenemos que sumar. Entonces vamos a hacer la primera multiplicación. Atentos a esto. 2 por $4,300. Y tú dices, $4,300 tiene dos ceros. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a hacer aquí la operación matemática en este espacio. Mira, vente para acá. Tenemos $4,300 y lo tenemos que multiplicar por 2. Y hacemos nuestra cuenta. ¿De acuerdo? La vamos a hacer completa y luego, entendiendo lo que hacemos aquí, vas a saber por qué ese truquito aplica. Entonces mira, ¿recuerdas cuánto era multiplicarse por cero? Multiplícate por cero. ¿Cuánto era? 2 por cero. Cero. Listo. 2 por cero. Cero. Después, en las decenas también tenemos cero. 2 por cero. Cero. Listo. En las centenas, 2 por 3. En nuestra tabla de multiplicar, 2 por 3, 6. Y colocamos acá el 6. Y luego, 2 por 4. Buscamos en nuestra tabla de multiplicar, 2 por 4, 8. Y tenemos acá esta cantidad. Mira que el resultado tiene cero unidades, cero decenas, seis centenas y ocho unidades de mil. ¿Cómo se lee ese número? Ocho mil seiscientos. Listo. ¿Qué significa eso? Que esa es la cantidad de dinero que tú necesitas para los adultos. El resultado de la multiplicación. Ahora mira lo que te mencionaba del truquito. Cuando tú quieres multiplicar y tengas números que son ceros involucrados, son dos ceros. El resultado va a tener esa cantidad de ceros. ¿Sí? Mira, 2 por 4, 1300. Son dos ceros. Tiene que tener obligatoriamente el resultado al menos dos ceros al final. Como mínimo dos ceros. ¿Y después qué vas a hacer? Concéntrate en multiplicar el 2 por el 43. Si tú multiplicas el 2 por el 43, mira esto, 2 por el 43 también va a dar este valor que está aquí. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a colocar acá 43 por el 2. Mira que 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8 y dio 86. Si 2 por el 43 es 86, a esos dos ceros que estaban allí, ¿qué vas a hacer? Colocarle el 86. Y ya de una vez, ignorando esos ceros, tú dices, ya lo tengo. 2 por el 43 es 86. Con esos dos ceritos al lado, ¿cómo se lee? 8,600. Y con eso tenemos la primera multiplicación. ¿Ese es el resultado del ejercicio? No, todavía falta. Eso solamente eran los adultos, ¿recuerdas? Vamos a utilizar ese truquito para la siguiente multiplicación, ¿te parece? Mira. ¿Tenemos cuántos ceros? 3 ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros vamos a agregar acá 1, 2 y 3 ceros. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 3 por el 2. Porque ya le quitamos los 3 ceritos al 2000. Entonces, 3 por este 2, ¿cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6, ¿cierto? Si 3 por 2 es 6, con los tres ceros, quedaría el 6 acá con los tres ceritos. ¿Y cuánto da eso? 6,000. A ver, este 3 por 2,000 es como si tuvieses 3 billetes de 2,000 pesos. Y si tienes 2,000 pesos, más 2,000 pesos, más otros 2,000 pesos, ¿cuánto tienes en total? 6,000 pesos. ¿Verdad que sí? Listo. Entonces, tenemos acá nuestras dos multiplicaciones, pero todavía no hemos terminado, ¿cierto? Queremos saber cuánto fue el total de todas las entradas. Si la pregunta fuera, ¿cuánto dinero tienen que pagar los adultos? 8,600. Si la pregunta fuera, ¿cuánto dinero tienen que pagar solamente los niños? Son 6,000 pesos. Pero la pregunta es, ¿cuánto se tiene que pagar en total? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar estas dos cantidades. Entonces, vamos a hacer la suma acá. De 8,600, le vamos a sumar 6,000. Y empezamos a hacer nuestra operación matemática. Aquí vimos que, para resolver este ejercicio, las multiplicaciones y la suma es la que nos permite resolver la situación. Y empezamos. En las unidades 0 y 0, si lo sumamos, sigue dando 0. En las decenas 0 más 0, sigue dando 0. Al 6, ¿le vas a sumar 0? No pasa nada, ¿cierto? Quedaría 6. Sumarle 0, da 6. Y por último, 8 más 6. 8 más 6 sería igual a 14. Si quieres, quédate en la mente con el número más grande de los dos, que es 8, y empiezas a añadirle 6. Para que veas que llegas hasta el 14. 8 más 6 es 14. Y mira que nuestro resultado ahora tiene una cifra más. Esta sería la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1,000, que es el 4, y la decena de 1,000. ¿Cómo se lee ese número? Ese número se lee 14,600. Quiere decir que el total para nosotros de las entradas serían esos 14,600 pesos. Antes de salir de casa, si entonces son una familia de dos adultos y tres niños y van al parque, saben que al menos para las entradas de esas cinco personas necesitan ese total, que son 14,600 pesos, para poder ingresar al parque. Y tú, no importa que seas chiquitico o chiquitica, puedes resolver y decirle a tu papá o tu mamá, papá, vamos a ir al parque y necesitamos para ingresar 14,600 pesos, para que lo tengas ahí a la mano y cuando vayamos a la entrada, a los tiquetes, puedas saber cuánto vas a pagar. Y mira qué hicimos, multiplicaciones y sumas. Es listo, está todo hecho. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda, digamos, situación. Mira que lo importante es entender qué está haciéndose, por qué se está haciendo, cuánto van a costar las entradas, te preguntas. ¿Será el mismo monto para las personas, independientemente si es adulto o si es niño? ¿Será que es la misma cantidad? ¿Cuántos adultos son? ¿Cuántos niños son? Como son dos adultos, pues, dos adultos multiplicados por la entrada de los adultos, los niños son tres niños multiplicados por la entrada de cada uno de los niños. Tienes los dos resultados, tanto para los adultos como para los niños. Y el monto total sería sumar esos dos valores. Y luego tenemos que el total necesario son 14,600. Y esto lo podemos repasar lo que era el valor posicional. ¿Listo? Entonces, ya con esto tenemos nuestra segunda situación. ¿Viste cómo empezamos con el análisis siempre del plan de acción? Para poder llegar a un plan de acción, tú necesitas saber qué te están preguntando. Después de que sabes qué te están preguntando, qué información te están dando, ¿cierto? De lo que te están dando realmente qué es útil para ti para poder resolver y en nuestra cabeza decir qué operación matemática tenemos que hacer para poder resolver eso. Y para nosotros, ya que sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, eso va a ser como pelar una mandarina. Eso es fácil. ¿Listo? Entonces, la matemática la podemos conectar en la vida cotidiana en situaciones como simplemente ir al parque y saber cuánto dinero necesitamos para poder ingresar. Entonces, ahora vamos con otra situación. Y mira lo siguiente. Aquí tenemos otra situación. Estos patines bonitos, son unos patines hermosos. Resulta que para comprar unos patines se ha pagado con seis billetes de 10,000 pesos. Cuatro billetes de 5,000 pesos y siete billetes de 2,000 pesos. ¿Cuál fue el costo entonces de los patines? ¿Listo? Ya son unos patines que se compraron. Ahí ya es parte del análisis. Ya se compraron los patines. Entonces, ¿cuál fue ese costo? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? Para comprar los patines se pagó con seis billetes de 10,000 pesos. ¿Cuánto será eso? Ahorita lo vamos a calcular. Pero billetes de 5,000 pesos fueron cuatro. Y billetes de 2,000 pesos fueron siete. Entonces, ¿cuál fue el costo total? Tú puedes estar con los billetes en las manos e ir sumando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero la idea es hacer operaciones matemáticas para poder acá representar numéricamente cómo podemos nosotros hacer esta cuenta. ¿Qué operaciones matemáticas crees tú que debemos hacer? ¿Una resta? ¿Una división? ¿O una multiplicación y luego sumar? Exactamente. Tendríamos que multiplicar 6 por 10,000. Tendríamos que multiplicar 4 por 5,000. Y luego 7 por 2,000. Y los tres resultados tendríamos que buscar luego, sumarlos y con ello llegamos al costo total de nuestros patines. Ya sin necesidad de estar contando uno a uno, tú puedes mentalmente hacer operaciones y sacar la cuenta. ¿Listo? Ese es el plan de acción. ¿De acuerdo? Entonces nos venimos y decimos acá, son 10 billetes de, son 6 billetes de 10,000 pesos. Lo dije al revés. De 10,000 pesos tenemos 6 billetes. De 5,000 pesos, ¿cuántos billetes son? Buscamos la información y son apenas 4. Y luego de 2,000 pesos, ¿cuántos billetes son? 7. Y colocamos acá nuestras tres cantidades. ¿Adivina qué? Vamos a hacer la operación matemática directamente, rapidito. ¿Listo? Pero antes de ello, vamos a ir a un recreo, una pequeña pausa para que también vayas estirando y vayas pensando cómo hacerlo. ¿Te parece? Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!